Música Se llama Giro Blanco Y no le gusta la tierra, le gusta el Ege El día 30, sábado 30 de marzo Se va un torneo hasta Pino Grande Nacional Y bueno señores y señores Oye, estuvo la jugada Por ahí los pisos, a ver Por ahí un médico veterinario que pueda atender a Moreno Por ahí este chamaco La gente de Pitotera que no tenga nada que hacer, haga su ladito Está bien, está bien Moreno Hay que brindarle un fuerte aplauso por ahí a Moreno Venga el aplauso fuerte y bonito Y bueno